Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas, ¿cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a un café con JJ, lunes 13 de noviembre de 2023, el día más feo de la semana para muchos. Inclúyame, por favor. Iniciamos a las seis de la mañana con dos minutos esta emisión junto con nuestros compañeros Noris Arroyave y Omar Jaén, después de haber vivido un clásico bastante feito ayer en el Capwell, pero de eso hablaremos, de algunas cosas tenemos que conversar hoy día. El saludo para quienes nos están escuchando en la radio Redonda 99.3 FM Estéreo, tanto en Guayas como en Santa Elena y en Diferido nos escuchan en Radio Café de Manaví 91.7 FM Estéreo de 6 a 8 de la noche. Saludos también cordiales a quienes también nos escuchan en www.laradiorredonda.es en cualquier otra provincia del Ecuador o cualquier parte del mundo. Abrazo a quienes nos están viendo y escuchando en las redes sociales de Jimmy Jairala, tanto en Facebook como en YouTube, en las redes de la Radio Redonda y en las de Un Café con JJ. Abrazo fuerte para los hermanos migrantes que son puntales de este programa. Igualmente un abrazo a la clase trabajadora, un abrazo también a los creadores de empleo, a todos quienes hacemos este Ecuador sufrido en el que estamos viviendo. Varias cosas para comenzar a conversar. Saludos para los amigos de TikTok que ya se están conectando. Ya están 134, riquísimo. Cuidado, en Facebook les van a empezar a ganar, déjense vainas. Bueno, primero que Noris vino con una camisa igual a la mía. Bueno, eso ya es una coincidencia. ¿Cómo que acaso vivimos juntos para saber qué se pone cada uno? Bueno, eso es una coincidencia en Pascuales nada más. Lo otro que sí quiero mencionar con mucha, por si acaso, con mucha humildad, sin aspaviento ni nada, pero hoy, hoy, hace exactamente, no hoy, ayer, ayer, pero digamos que lo trasladamos a día hábil. Hoy, hace 50 años comencé a trabajar en un medio de comunicación. En Diario El Universo empecé a trabajar como auxiliar de cronista. Es decir, tengo 50 años trabajando en medios e incluyo el tiempo que trabajé en la prefectura porque yo me hacía cargo también de la parte editorial de las publicaciones en la prefectura. Nunca he dejado de ser periodista que ha sido siempre, básicamente, mi vocación. Recuerdo cariñoso para mis primeros jefes, para Carlos, Ricardo Polli, para Guillermo Medina, Carlos Pérez Perazo, que fue también mi primer jefe, para el personal de deportes, para Marcelo Marchand, Ana María Jaramillo, Nancy Bravo, todo el personal de un altillo donde comencé a trabajar en el universo y pasé parte de los años más hermosos de mi vida periodística. Así que hoy día, pueden sacar cariños de cuántos años tengo, tengo 66, por si acaso. Antes de que tiren número, cumplo 50 años de trabajo periodístico, lo cual me llena de orgullo. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Quería recordarlo, quería recordarlo porque siempre, siempre es bueno, además, 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 acordarse cuando uno era soldado. Yo comencé como soldado. Mi primer sueldo fue 600 sucres en el mes de noviembre del año 1973. Estaba todavía en el colegio y en aquel entonces los muchachos trabajábamos también en las tardes a veces. Yo era uno de esos. Terminaba mi jornada en el Cristóbal Colón, iba a mi casa, almorzaba y me iba al universo. Y los días sábados también trabajaba. Así era la vida antes, mis queridos amigos. Dura, dura. 6 de la mañana con 6 minutos. Bueno, ¿qué tenemos hoy día además? Ah, ¿ves? Ahí estoy. M allí, mi primera chamba. ¿Ve? Ahí está esa foto. No se rían, pues. De la derecha donde dice el señor Jaime, donde va Jaime, ¿no? Ahí abajo dice bien clarito, yo no veo, pero dice. Dice el día lunes. Le deseamos al joven colaborador del Día del Universo muchos éxitos en sus próximos estudios universitarios para que vean. Yo ahí graduadito, graduadito. Pero medio de 10, díselo. Es esta prensa corrupta. Sobre 10. Ese fue editado por Mayita. Oye, 10 sobre 10. ¿Qué? 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 ¿No me puedo graduar con 10? Que Omar no. Tres, nomás no graduamos con 10. Para Omar fue imposible. No, pero es que se avergonó con 8. Entonces, ¿qué? Se calienta conmigo. En esa época se analiza el contenido de los medios. Así es. La manipulación. Es que trabajaba ahí, pues. Muchas gracias, compañeritos, por haber. ¿Sabes lo que más me duele y lo que más me duele? ¿Cuánto costaba el periódico en esa época? Ah, o la pauta. En tanto. ¿Dos o qué? Oiga, entre tantos cambios de casas. Oiga, están ahí unos ojos medio verdes. ¿Qué es eso? Por eso le digo, editado. Entre, entre, que harto tuning ahí, ¿no? Harto tuneo. Bueno, entre tantos cambios de locales, de oficinas que hemos tenido. Bueno, pero ese tiempo en la calificación era sobre 20. No. ¿Y cómo es ese 10? Yo te estoy... 10 sobre 20 también. ¿Usted no? 10 en el sexto curso era en aquel entonces. Sexto curso, 10 sobre 10. Mi primera chamba. Así fue, esa fue mi primera chamba. Bueno, muchas gracias, mis queridos amigos. Le pusieron mucho, mucha lámpara, le pusieron... ¿Qué es ese hermano? ¿Ah? Ahí está ahí, el patucho. Perdón, el patucho. Ahí está Javico. Ahí está Eddie al lado de mis abuelitos. Que en paz descansen. Mi madre, mi padre... El que está con pantalón acampanado. Acampanado, Javico. 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 Esa era la moda. Está bien. Y mire a mi abuelita casi con minifalda. Qué belleza. Gracias, muchachos. Pásenme eso que está lindo. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? El alma. En tanto cambio tenía mi certificado de mi primer trabajo en un marco. Lo tengo en algún lado. Pregúnteme dónde. Tengo que ponerme a hurgar dónde lo tengo. Pero ya se lo voy a mostrar. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Soledad Padilla habló. Soledad Padilla habló y es un video potente que lo vamos a escuchar hoy día donde se ratifica en todo lo que había denunciado. Daniel Novoa sigue designando a sus compañeros de trabajo como José Javier de la Gasca, embajador ante la ONU. 75.000 empleos perdidos durante el mes de octubre en Ecuador en actas de finiquito, dice la información que tenemos. Una cantidad difícil de creer, pero así es. Churuchumbi hace un llamado a la unidad y, ojo, Pachacuti, si se une, es una fuerza política poderosa. No tome en cuenta el rendimiento de Pachacuti en las últimas elecciones que estaban divididos. Cada pabellón de la penitenciaria del litoral sabe cuánto genera cada semana en negocios chuecos. 70.000 dólares, dice la información. Ecuador, segundo país de la región con más casos de adolescentes embarazadas, según el INEC. El 20 de noviembre, audiencia para tratar el tema de la legalización de la eutanasia, que le parece. Luego, tenemos que reaparece el teniente Rodney Rangel, ratificándose en las presuntas irregularidades en el cierre del caso León de Troya. 23 de noviembre, confirmado que será la posesión de Daniel Novoa. El día miércoles comienzan las lluvias, según INOCAR, más fuertes, según INOCAR. La renegociación del metro de Quito terminó en un ahorro de casi 10 millones de dólares. En el registro, solo registro, siempre dejo afuera el subregistro, de muertes violentas de fin de semana, suman 23. 23, fío yo bien, ¿no? 23 muertes. De estas 23 muertes, 15 fueron en los ríos. Así está la cosa. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestros compañeros. ¿Qué tal Noris y qué tal Omar? Jimmy, Omar, buenos días. Oye, ya dijo Jimmy, hemos venido, pero uniformaditos. Uniformaditos. Creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no lo logramos. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos en Un Café con JJ, como todos los santos días. Empiezo saludando a Galo Moreira, que ya nos hizo un aporte. Otra vez, qué buena gente, Galo. Galo, un aporte de 5 dólares y dice, Aloha, un gran saludo desde Hawái para todo el equipo, apoyando a un gran grupo de periodistas. Gracias, Galo, por ese aporte que nos motiva a levantarnos y a madrugar todos los días. Gracias. Jimmy, bueno, creo que en el tema de Soledad Padilla, que es un tema delicado, porque primero se hablan de, hay personajes políticos y se ha querido politizar el tema, pero hay una mujer de por medio, más que una mujer, hay un ser humano de por medio que está denunciando un tema extremadamente delicado. Y más allá de las investigaciones que tienen que seguir su curso, de lo que la fiscalía llegue a determinar en su momento, creo que hay un par de cosas que sí podemos decir con total claridad. Cuando una mujer dice, no, es no. Y eso va más allá de si ha tenido, tiene o tendrá una relación, algún afecto o algún tipo de cercanía con una persona. Cuando, de hecho, en las relaciones de pareja, en los matrimonios, cuando una mujer dice, no quiero tener hoy relaciones sexuales contigo, que eres mi esposo, mi pareja o lo que sea, es no. Y creo que eso es algo que a veces nos olvidamos, lo tergiversamos o creemos que debe ser pasado por alto. Es importantísimo que lo entendamos y que esto que ha sucedido sirva para que podamos traer a la mesa este tipo de debates y de temas. Cuando una mujer dice, no, es no, sin importar lo que haya antecedido a ese hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, ojalá que las declaraciones de Soledad Padilla y el hecho que haya tenido la fuerza para salir y poner su rostro y enfrentar todo lo que ha venido sucediendo, no se lo manosee y se lo siga politizando como se lo ha politizado hoy. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la antesala, la posesión de la Asamblea Nacional, que se están haciendo los acuerdos y alianzas. Dejemos de politizar este tipo de temas y dejemos de manosearlos de esa forma. Es difícil que suceda, ya está hecho, pero siempre se puede hacer mejor las cosas. Soledad Padilla en su video hace un llamado a tres mujeres actoras políticas importantísimas del escenario ecuatoriano, Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Pavón. Y son tres mujeres que desde sus esferas, desde sus espacios, han hablado de manera reiterada sobre la defensa de los derechos de las mujeres, sobre estar en contra de la violencia en todo tipo de formas. Y bueno, el llamado que hace ella, creo que es un llamado justo, entendiendo que ha tenido cercanía, conversaciones sobre este tipo con ellas. Ojalá y este quehacer político y toda esta estructura partidista que a veces hace que exista espíritu de cuerpo dentro de las organizaciones políticas, no pese sobre lo que quieran hacer ellas realmente. Creo que Marcela Guiñaga dejó súper clara su posición cuando salió el comunicado de la Revolución Ciudadana apoyando de forma irrestricta Jorge Glass y ella puso todo mal. Creo que por ahí ella ya dejó sentada cuál es su posición al respecto y ahora con el llamado que les han hecho lo vamos a saber. Y por otro lado, que no lo puedo dejar pasar, fin de semana sangriento en Durán, siete asesinados afuera del capo o por el capo, dos asesinados y hay un recuento total. Entonces, no normalicemos que nos maten, no normalicemos que nos estén matando y que nuestros niños vivan aterrados. Omar, buenos días. Buenos días, Noris. Buenos días, Guime. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la radio redonda. 99.3 FM en Guayas y en Santa Elena. Quienes nos ven en plataformas digitales y como siempre y como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Entonces, sí, sorpresivo que ayer saliera el video de la señora Padilla, muy grave las acusaciones que hace, a la espera de lo que será una respuesta por parte del Movimiento de Revolución Ciudadana, las personas mencionadas. La señora Padilla dice que demostrará en fiscalía todas las acusaciones que ha hecho. Dice tener pruebas. Esperemos que sea la justicia la de que de manera independiente se pronunce sobre estas acusaciones porque son muy, muy graves. En lo político, también fin de semana bastante ajetreado. Al parecer se van definiendo ciertos escenarios, pero digo al parecer porque estamos en Ecuador y siempre hay que esperar hasta el momento de las votaciones. Más adelante lo conversaremos, qué es lo que está ocurriendo en los pasillos de la Asamblea. Esta semana también será bastante interesante, digamos, desde lo informativo porque hasta el día jueves, hasta las tres y media de la tarde, tienen los asambleístas para presentar sus documentaciones y el ambiente político estará pendiente de qué decidirá la administración de la Asamblea Nacional con respecto a la situación de Patricio Carrillo. Si se va a poder estar presente en la sesión del día viernes junto a Pierina Correa y a Valentina Centeno, si no tendría que asumir su alterna, serían tres mujeres las que administren la primera sesión de la Asamblea, habrá que esperar, habrá que esperar. Y en otros temas, todavía, ayer vi que ciertos medios de comunicación, que ya también lo conversaremos, lo que se le viene a Daniel Novoa durante esta semana, va a ser bastante complejo desde lo mediático. El señor Novoa había indicado que en 72 horas iba a revelar los nombres de su equipo de seguridad. Pues bueno, al parecer los medios están, es con el cronómetro en la mano, porque ayer ya se vi unas cuantas publicaciones que todavía no presentan, es un tema... ¿Equipo de seguridad? El equipo no, o sea, el equipo de interior, del SNAI, de la Secretaría de Inteligencia, son temas, son puestos sensibles, pero creo que sí hay que ir dando luces, hay que ir dando luces en quiénes van a ser las personas. Así como en finanzas ya se conoce, porque insisto, para mí el próximo año, más allá de la inseguridad, el tema económico será la mayor preocupación para el país. Los asaltos, los crímenes, los secuestros, todavía creo que no hay mayor información sobre lo que ocurrió en la discoteca acá en Guayaquil, la verdad, que es gravísimo, no sé si todavía no lo entendemos, ¿no? Utilizaron un vehículo, lo estrellaron y le prendieron fuego. O sea, no entendamos lo que es. Y hay negocios que siguen cerrando en el país por las extorsiones, es terrible. Y los secuestros están, yo el fin de semana en mis redes nada más pude ver unos cinco posteos de cinco personas diferentes diciendo que sus tíos, sus primos, habían desaparecido y después que ya habían aparecido. Y a eso, súmenle que ya se está empezando a sentir en la economía nacional los atrasos del Estado. Ya no es solamente de los niveles municipales, prefecturas, no, sino que ya se empieza a sentir en los bolsillos de ciudadanos, de ciudadanos de a pie que brindan servicios al Estado y que ya están siendo, no les están pagando esas planillas y eso se empieza, es toda una cadena. Porque el Estado ya no le está pagando a los proveedores y diría yo, ni les pagará y le va a dejar esas planillas para que las paguen o boa. Así me da la impresión. ¿Por qué les parece si revisamos quiénes son nuestros entrevistados de esta mañana? A primera hora vamos a tener a la ingeniera Enid Carrion. Ella es ex-viceministra de Electricidad y Energía Renovable. Ella fue la que dio la voz de alerta a principios de año sobre lo que hoy estamos viviendo. Por cierto, hoy retornan los apagones y vayan a revisar, por favor, el famoso PDF de CNEL, por lo menos en el caso de Guayaquil, Guayas, Los Ríos, porque hay sectores que tienen dos horas, otros tienen dos horas y media y hay sectores que tienen hasta tres horas de racionamientos hoy en Guayaquil y parte de la costa. Nos cogen acumulados, ¿no? A las 7 y 30 tenemos al abogado Javier Valverde, experto en desarrollo agrícola y acuícola. Con él vamos a hablar los cinco retos de Novoa para fortalecer el agro. 6 con 20 minutos. Revisemos ahora a quienes están en contacto con nosotros. ¿Qué les parece si comienzo yo? Que estaba medio distraído para variar. Hay un importante número de personas conectadas. Vamos a ver quiénes son los que están en contacto con nosotros en TikTok. Una pasadita rápida, sino que son tantos que se han conectado. Vamos a ver. Bueno, comenzamos por acá con las personas que se suman. Luisqui, Javier, Javier Pérez, Yesenia Llanos, que se ha unido, Ramiro Montoya, Marlene Granda, Rafael Carreño. Por favor, siempre traten de poner, les pido también en TikTok de dónde se están sumando. Segundo, Manuel, Vero y Cris, se unió a Abraham. No voy a leer el apellido porque ya veo que me quieres hacer caer. Ay, no, pues me voy a completo. Sinvergüenzón, ya me di cuenta. Isabel Borges, pero vea qué pilas yo. Enseguida me di cuenta. ¿Quién me está tratando de decir? No, nada. Jaime Ramírez, buenos días, Jaime. Buenos días a Betty. Buenos días a Ezequiel Varas. Buenos días también a don Ramiro Montoya. Desde Tena, felicitaciones por nuestro trabajo, dice. Buenos días a Sin Mordazas, que cuando me hice revolucionario. No, no soy Jimmy Jairala, no más, hermano. Este, Cadritas, también, está bien que sientas mucho orgullo por tantos años de trabajo. Gracias. Ahí está don J. Baluz, que pena que no pongas tu nombre, así era antes, dice, yo trabajé cuando estaba en el colegio. Eso edifica, es totalmente cierto. Marcelo Moreira me dice que está en Berlín. Saludos de Isaac y Enzo Díaz, muchas gracias. Saludos también de, saludos a la China Ingrata, que hoy no vino. Anota, anota JC6, no vino. Miguel León, también, recordó, recordó su apoyo en 2017 sobre algo muy intrascendente para mí, pero una solución importante. No me acuerdo, escríbeme lo, hermano, que me encanta acordarme de esas cosas. Los saluda Sofía desde Cleveland, Ohio. Vea usted, vea usted. Bueno, por ahí más o menos, y faltan todavía, pero no me quiero comer el tiempo porque ya me están mirando mal. Continúen, muchachos. Ahí está, el Wambra dice, saludos a mi papá que ama tu programa. Se llama Guacho Paz. Le escriben en TikTok. Gracias, gracias. A ver, tenemos... Bueno, un ratito, tan emocionado, señor Jairán, es que nos olvidamos de las preguntas del día en redes sociales. total, Dele, dele. Así pasa cuando sucede, dicen, ¿no? Vamos con la pregunta que planteamos la semana anterior en redes sociales, en Twitter y en la cuenta de Jimmy Jairán en YouTube fueron las siguientes, está conforme con el equipo ministerial que hasta ahora ha integrado el presidente electo Daniel Novoa. En Twitter, 333 votos, no está satisfecho, el 58.3%, no los conoce realmente el 30.3% y sí está satisfecho el 11.4%. Eso fue en Twitter. En YouTube, la misma pregunta que haces 8.100 votos, no está de acuerdo el 73%, no los conoce un 18% y sí está satisfecho con los nombramientos el 9%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. El sondeo para el 14 de noviembre. ¿Usted cree que Guillermo Lazo deja un mejor país que el que recibió, como lo afirma en eventos públicos a días de su salida del poder, si no o no lo sé en la cuenta de YouTube Jimmy Jairán, en la cuenta de Twitter, arrobauncaféconjjj. ¿Usted cree que Guillermo Lazo deja un mejor país que el que recibió, como lo afirma en eventos públicos, a días de su salida del poder, si no o no lo sé en la cuenta de Twitter, arrobauncaféconjj. Bueno, ya me toca, me toca con la pregunta para que ustedes la respondan y ustedes también pueden responder, amigos, en Facebook o en YouTube. Hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana, ¿cree usted que en la consulta de Novoa debe proponerse la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, no o no lo sabe. De nuevo, ¿cree usted que en la consulta de Daniel Novoa debe proponerse eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? si no o no lo sabe. Bueno, con los amigos de TikTok les decimos que volvemos después de un rato con la sección de los comentarios políticos, pero pueden vernos en YouTube, pueden vernos en Facebook, pueden vernos también en Twitter, en general, en las redes sociales de Jimmy Jairala de Un Café con J y de la Radio Redonda. Ahora sí, continúen muchachos. Pueden vernos y también pueden hacer sus aportes en las diferentes plataformas que tenemos. Estamos en el Super Chat de YouTube en donde pueden darle clic al ícono del signo de dólar y ahí envían un mensaje con su aporte económico y su mensaje será leído siempre y cuando estén en el marco del respeto. Ahí está el tutorial de cómo pueden hacer para aportar en el Super Chat de YouTube. También lo pueden hacer en Facebook a través de las estrellas de Facebook. 100 estrellas, un dolarito, 500 estrellas, 5 dólares y de ahí en adelante que Omar Haen se las va a recibir pero miren, gustosos de la vida. También tenemos la cuenta corriente del Banco del Pacífico número 07517227. Voy a repetir para los que nos están escuchando a través de la Radio Redonda para que anoten 07517227 cuenta corriente del Banco del Pacífico a nombre de un café con JJ. Y tenemos también nuestra cuenta de PayPal que ahí confe vamos recibiendo sus aportes en esa cuenta también. Vamos a leer sus mensajes. Por aquí está Euclides Pareja que nos escribe de este... No, no puedo ver, no sé por qué, no puedo ver dónde nos escribe Euclides pero un abrazo para Euclides. Robin Alberca está en Catamayo, Joey Velasco. Berta Coronel. ¿Quién más está por aquí? Maggi Orellana. Ah, aquí está Euclides está en Chone. Aldo Castro. ¿Quién más está por acá? Paco. José Ojeda está en el Puyo, Pastaza. Manuel Alejandro Barros está en Pueblo Viejo, Los Ríos. Gina Sosa en Madrid. Luis Tutibén nos escribe desde Manta. Antonio Delgado. Mónica Huamán está en el Guasmo Sur. Olga Sánchez está en Quito. Ricky Pereira. ¿Quién más? Hernán Espinosa por aquí. Pedro Gustavo Escalante. César González. Isabela Rivera. Andrea Irigoyen nos escribe. Piedad. Charles Juez está en Salinas. Oigan, a sus aportes económicos, por favor. Jorge Luis Sánchez está en Bruselas. Dice la Mini Tri viene de ganarle dos a cero a Marruecos. Qué alegría que son nuestros deportistas ecuatorianos. Ciro Dueñas. Eder Bonilla. Dos a cero a Marruecos. Bien, bien, bien. Eder Bonilla nos escribe desde El Morro. Fernando Mieles está en... Buenos días. A ver. Está en Italia, Fernando. Miguel Cando está en New Jersey. La tía Jenny infaltable al pie del cañón. La tía Jenny un beso para la tía Jenny que está en La Joya. Sonia Ávila nos escribe desde el sur de Guayaquil. José Medina está en Londres. Marujita Intriago en Montecristi. Y me despido con Vicente González Cajamarca que está en Machala y con Néstor Solís. Oigan, se estrenó la película de Neisy. Ah. Sí. Ajá, me lo voy a ir a ver y ya les voy a contar. Bueno, antes de ser la persona de Facebook un abrazo a las personas en Ambato, en Bolívar, en Carchi, en Río Bamba, en Atacuna, en Arenillas que estuvieron de zapateo. Fuerte zapateo. Castigando a la baldosa estuvieron este fin de semana. Fiestón. Estuvieron de fiestas y hoy en cambio el bailotón, el bailongo es en Alaucí que están de fiestas en Alaucí. Se dicen en Alaucí y la fiesta es buena. Bailongo, bueno, 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 un saludo para todas las personas que están por allá. En Facebook está Raíla Dolores Zambrano Barreto, Luber Eduardo Villagómez, Carlos Jaramillo desde Italia, Conectado, Ricardo Borbó desde El Cañar, Zayda Cuello desde Babaoyo, Carlos Alberto González desde Atacames, Patricio Larcón desde Copenhague en Dinamarca, Nefer León Monroy desde Madrid, Carlos Zúñiga, Nena Vivanco, Tito desde Chone. Mira, Carlos Zúñiga dice lo esperamos Jimmy muy pronto por el Coca. ¿Ve? Solo Jimmy, que vaya solo. Yamil Sarmiento desde SAUCE 5, Manuel Rivas Coronel desde Quito, Kelvin Pérez desde Balsar, Nayai Fernández desde El Oro, Fortunato Maruri desde General Villamir, Katy Vanessa desde Machala, Maura Chinga desde Puerto Viejo Angelito Pérez desde Milagro, Dio García desde Manta, Hugo Casanova desde Lago Agrio, Gonza Arbolea desde Taisha, Giovanni Bello, Germán Montalvo, Sara Briones, Víctor Centeno, Vectas Educational Corporation nos saluda a Lisa, también desde Milán, Gonzalo Méndez desde Maryland, Agustín René Díaz conectado también, ya por acá empezaron los mensajes cariñosos entre ellos. Ya no me metes, es una pasión, yo quiero saludar a Marco Romero por tener tan buen gusto, dice muy linda Noris como siempre, un abrazo a todos que estén en Miami, Marco. Eso era el mensaje, ¿no? Sí, obvio. La verdad es que buen mensaje. Hombre con criterio formado. Está bien, está bien. Bueno, oye, le cuento, le cuento que... Jimmy, estoy revisando ahorita un comunicado de los excombatientes de Malvinas, ¿ya? Porque ayer Don Millet ¿qué dijo? resaltó la imagen de Margaret Thatcher en el debate y comparó la muerte de argentinos en combate con haber perdido una final contra Francia. No, 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 no. Entonces, en estos momentos los combatientes han, bueno, ahorita en Argentina son ocho y media de la mañana. ¿Sabe lo que le va a costar eso? Es complicadísimo el escenario en esto, pero ya luego lo conversaremos. Pero ahí sí hay un, o sea, en Argentina esas cosas y el proceso histórico es distinto que Ecuador. Aparte que el señor Millet demostró que el fútbol sabe lo que yo sé, lo que yo puedo saber de metafísica porque decir que Cruyff jugó en Alemania, pues, que Cruyff jugó en Alemania, o sea, son las cosas a las que lo indujo más. Sí, de otras cosas, sí. Muy bien, bueno, ah, quiero, agradecer a una red digital muy importante de Loja, mañana en un poquito más detalles, me han invitado el fin de semana los medios digitales en Loja para hacer un evento especial, así que me va a tocar ir a Loja. Ocho horitas, ¿no? Ahí llevo un marcador. Sí, ¿no? Para que vuelo, para que regrese. Para que regrese. Y nos cuenta cómo está esa carretera. No hay vuelos a Loja. Por eso, nos cuenta cómo va la carretera. Eso es vea por tierra. Claro. Para ver si el eslogan de vamos diciendo y haciendo del Ministerio de Oro. Yo creo que voy a tener que quedarme a dormir en Machala para renovar el viaje al día siguiente. Así es. porque una cosa ocho horas en carretero, bueno. No es cosa serio. Soledad Padilla se pronunció sobre este caso del acoso o presunto acoso de Jorge Inglas en un video que lo vamos a mostrar antes del corte. Soy Soledad Padilla. Este es mi rostro y esta es mi historia. Muchos se hablaban de mi caso, se ha trajiversado de información intentando construir mentiras en mi cómodo. Pero no existe nada más poderoso que la verdad. Trabajé para el ex vicepresidente Jorge Glass desde distintos espacios en varias instituciones como ya ha sido público. Todo el mundo pregunta ¿por qué tardé tanto tiempo en denunciarlo? ¿por qué ahora? ¿por qué no antes? Cuando eres víctima de violencia y estás frente a una relación de abuso de poder tienes miedo. Tienes muchísimo miedo. Jorge Glass decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida. Me decía que todos a mi alrededor creían que él y yo éramos pareja, que yo no debía desmentirlo porque nadie me iba a creer, absolutamente nadie. Me pedía sentarme a su lado en actos oficiales y públicos y siempre le decía que no y ante esas negativas se enfurecía. Llegó al punto de hacerme seguimiento y obtener mis movimientos migratorios porque siempre quería saber cómo, cuándo y dónde estaba. Me preguntó que con cuántas personas me había acosado. Me dijo incluso que si le hubiera dicho que tenía pareja todo hubiera sido diferente, incluyó sus acosos. Pero para mí no era no. Con pareja o sin pareja era no. Siempre le dije que no. En algún punto de mi vida normalicé siempre ciertas actitudes como nos pasa a muchas víctimas de violencia. La historia no nos dice que las personas que imaginamos como normales también hacen cosas monstruosas. Nadie te dice que el villano, el acusador o el maltratador puede parecer una persona normal o incluso un vicepresidente. Me preguntan si tengo miedo. Sí, tengo muchísimo miedo. Pero tengo algo más fuerte y más poderoso, la verdad. Probaré ante la justicia la verdad porque tengo las evidencias de todo lo que he vivido durante todo este tiempo. La Fiscalía General del Estado ha convocado a Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Cabezas para que rindan su versión. Hoy les pido públicamente y de corazón como mujer. Si su lucha es real, les ruego y asistan y digan la verdad a ti, Luisa, por todo aquello que conversamos, por la violencia de la que tú has sido víctima en esta organización. Te pido acudas a dar tu versión y no me falles a mí y a todas las mujeres víctimas de violencia. Bueno, es un poco más largo el video pues hemos procurado poner la parte pertinente, más importante quizás. 6 con 36 minutos Hay que hacer una pausa, vamos a regresar. Hoy ya entregan credenciales a los asambleístas nacionales del exterior, de Pichincha. Tenemos también por supuesto, me encantan estas palabras de Omar, el rifirrafe de la política. Hay algunos datos interesantísimos. No se vayan por favor que volvemos. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray, los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray, los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren en la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua, lo bueno fluye. Se parte de un café con JJ, da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ellos. Recuerden que se vienen las lluvias. No botemos desechos a la calle. Si no tenemos un tacho cerca, guardemos esos desechos hasta que tengamos un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Porque con Interagua lo bueno fluye. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan para ventas y distribución. Llame al 0999-486-977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín y de José David, que nos fuimos al cine y me llevaron con engaños a ver una película de terror. Me llevaron con engaños. ¿Puedo usted creer? ¿De terror? A mí no me gusta. Pero y al verlo ¿llevaron a ver eso? Pero a los niños, oiga, les encanta esa película. Creo que Jimmy se asusta más que José. De una de no sé cuántas noches de Freddy. Ah, ya, Final Touch Freddy. Esa cosa, oiga, cuando me presentan a mí la película, era una de Jackie Champo, de una caballita, qué bonito. Vamos, vamos. Y cuando ya llego y empiezo a ver los trailers, todo era de terror. Fui engañado. Pero no es tan de terror. No, pero de todas maneras. Pero eso es chévere. Yo soy de la idea de que uno va al cine a relajarse. A enamorarse. Usted le gusta esas películas de amor. Tuve mi época, pero no va a andar tenso, pues. Pero tampoco fue muy terrorífico. Yo me voy a ir a ver la película de Nancy. Vaya, vaya, vaya. Bueno, está invitando el CNE a la ceremonia de entrega de credenciales 2023 a los asambleístas nacionales y del exterior y pichincha, así como las consultas populares, hoy a las 10 de la mañana. Hoy, 10 de la mañana. ¿Dónde, Omar? En el Salón de la Ciudad, Municipio y el Distrito Metropolitano de Quito. Documento indispensable para que los asambleístas por las mismas envíen a sus asesores con la documentación a la Asamblea para que puedan presentar su documentación y poder participar de la sesión del día viernes. Daniel Novoa, designa José Javier de la Gasca como embajador ante la ONU. El presidente electo del Ecuador, Daniel Novoa, designó a José Javier de la Gasca como nuevo embajador del país ante la ONU. Según comunicaba el equipo de prensa, el nombramiento se realizó el 10 de noviembre. De la Gasca tiene 42 años, es máster en criminalística y ciencias forenses con diplomados en varias universidades de Estados Unidos y España. Bueno, fue funcionario del gobierno, brevemente. Secretario de anticorrupción. Y una recomendación cordial para el equipo de prensa del presidente electo. Se le está filtrando la información de tal manera que ahora llega primero en los medios y después llegan los boletines de prensa con la información formal. Se les está filtrando por las galletas la información. Eventos del cambio de mando desde la despedida de Lazo hasta la bienvenida de Nueva costarán 600 mil dólares. La Cancillería está corriendo para contratar a la empresa encargada de la logística para los eventos relacionados con la transmisión del mandato presidencial. Por ahora está previsto que Daniel Novo asuma el cargo del 23. El plazo máximo para contratar a la empresa es el 20 de noviembre según los pliegos del proceso. El gobierno destinó un presupuesto de hasta 600 mil dólares para todos los eventos de la recepción en el aeropuerto, la cena de despedida del presidente Guillermo Lazo, la transmisión de mando de la asamblea y el almuerzo para dar la bienvenida al nuevo mandatario. Bueno, hay regalos, ¿no? Se llevarán un regalo, dice que están entre sombreros de paja, bufandas de alpaca, chales nacionales, mancuernas de plata, bañadas en oro de 14 quilates, mancuernas de madera traseada, figuras de plata, bueno. Más de 75 mil empleos se perdieron durante octubre en Ecuador. La mayoría de actos de finiquito corresponden a las áreas de agricultura, ganadería y pesca. Ya estamos en el último trimestre del año y este empieza con octubre. En este mes se han registrado 75 mil 602 actas de finiquito desde el primero hasta el 30 de este periodo. Así lo revelan las cifras del Ministerio de Trabajo en comparación con octubre del 2022 60 mil 458. Hubo un aumento del 20.03%. La mayoría de los despidos son hombres con 54 mil 548 actas y 21 mil 54 corresponden a la de mujeres. Y entre huellas y pichincha no hay mucha diferencia en el número de actas de finiquito. La primera provincia registra 23 mil 192 y la segunda 23 mil 408. Bueno, vamos rapidito a la número 14 mi querida ninja porque cada pabellón de la penitenciaría genera 70 mil dólares semanales según el informe de la policía. Las enemistades históricas y las alteraciones entre bandas narcolectivas controlan cada uno de los 12 pabellones de la penitenciaría están lejos de ser la única razón para los constantes enfrentamientos. Los líderes desean extender su control para expandir sus economías ilícitas. El microtráfico es el delito de mayor rentabilidad en los centros de privación lo que ocasionó que las bandas se disputen el control de los pabellones. De hecho, generan ganancias aproximadamente 70 mil dólares a la semana por el número de personas privadas de la libertad que comprenden un pabellón de unos mil presos según un informe publicado en julio pasado. A ver, dos cosas rapiditas. Una, que Ecuador es el segundo país de la región con más casos de adolescentes embarazadas según el INEC. Tres personas integran este centro de desarrollo ubicado en la cooperativa Pablo Neruda del Guasmo en el sur de Guayaquil donde se realizan programas educativos para prevenir que las adolescentes embarazadas sufran inconvenientes como la falta de recursos para estudiar o un hogar cuando salen de sus familias. Mariuci Borja motivada por experiencias cercanas fundó Más que Venceremos una fundación que ofrece apoyo psicológico charlas y donaciones a las 30 jóvenes que acuden. Según el INEC más de 43 mil menores entre 10 y 19 años se convirtieron en madres durante el 2022. Las provincias que lideran los casos son los Ríos Manaví Esmeraldas Guayas Morono Santiago Pastaza. Aquí también para concluir las leídas porque llevamos a los videos la corte constitucional fija para el 20 de noviembre la audiencia para tratar la posible legalización de la eutanasia que es la muerte asistida. La demanda se centra en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal y busca la legalización de la eutanasia como un medio para que Paola y otras personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejercen su derecho a una muerte digna. Bueno, vamos al primer video porque en Ecuador inmediato declaró el teniente Rony Rengel el fiscal Rubén Valda dice Rengel a pedido de la fiscal solicitó el cierre de la investigación del caso León de Troya. Sobre la versión del fiscal Rubén Valda ¿qué es lo que pidió en nombre de Diana Salazar? Que es conocimiento de ella y que ella solicita que se cierre la investigación. ¿Qué es conocimiento de ella? ¿De quién? ¿De Diana Salazar? De la fiscal general que es conocimiento de la fiscal general y solicita que se cierre la investigación. ¿Qué quiere decir que se cierre la investigación? Que quede ahí que se suspenda la investigación. No tiene eso ningún efecto jurídico ¿verdad? La Policía Nacional conjuntamente con la Fiscalía realiza las diferentes las diferentes coordinaciones para las investigaciones y en ese caso si es que por ejemplo yo hago un impulso fiscal y ya no me da paso no se avanza entonces al solicitar eso yo ya no estaba en la unidad obviamente me imagino que fueron estrategias para poder llegar a eso porque sabían que de mí no iban a encontrar ese resultado y fui removido de la unidad y otro oficial solicita el cierre y obviamente Fiscalía da paso y se cierra Bueno ¿qué está pasando ahora? Ya vamos pues al vamos al rifirrafe de un sabía que iba a decir esa palabra es que ya me encantó ¿se acuerdan que la semana pasada les dijimos nos anticipamos realmente porque así fue que se habían reanudado las conversaciones entre la revolución ciudadana el partido social cristiano y ADN pues efectivamente no ha habido ningún cambio en el sentido de que continúan vi este fin de semana un programa que parece que fue pregrabado donde había uno de los panelistas que hacía unos cálculos de no sé dónde no calculen tanto porque realmente eso es lo que va a pasar ¿no? la revolución más los 24 que me ratifico que son los que tendría ADN en este momento o sea 14 más 10 independientes y los 18 son ¿no? 18 del partido social cristiano bueno largamente sobrepasan la mayoría lo que sí parece también un hecho mi querido Omar Jaén Lynch es que el frente ético está resbalándose ¿por qué? porque ya hay tres asambleístas de gente nueva que se retiraron gente buena de gente buena perdón que se retiraron y que en este momento según también trascendió en un lo leímos en un boletín en un boletín de prensa van a trabajar juntos pero no revueltos más o menos es la idea con construye ¿no? van a tener van a coincidir en muchas cosas pero tendrán a su vez sus diferentes vocerías eso es lo que informó construye no entiendo por qué ese boletín no lo tengo usted lo tiene a la mano si aquí lo tengo lealo por favor lealo para el contexto construye gente buena el país dice luego de una extensa reunión mantenida el día de ayer se ha resuelto que las dos vertientes actuarán en la asamblea nacional de forma coordinada pero con autonomía y vocería independiente seguiremos impulsando juntos la investigación del asesinato de nuestra amiga y coincidiremos en aquellos temas del plan de gobierno y la agenda legislativa que presentamos en el proceso electoral y con la cual tenemos un férreo compromiso lo cual significaría significaría salvo que mañana pues me presenten un algo para convencerme de lo contrario que el frente ético no está no está firme y que en este momento actuemos está sumando unos cuantos independientes que no suman 14 no suman 14 el otro tema que también sobreviene ahora mi querido Omar no sé si usted lo ha analizado son los cinco votos de Pachacuti acuérdese que ahora con Guillermo Churuchumbi en la presidencia que ha hecho un llamado a la unidad y cuando ya tenemos un ala que se ha debilitado que es la del señor Santi porque evidentemente donde ya manda capitán ya marinero no manda como Churuchumbi está llamando a la unidad pasa lo que pasa en la vida generalmente entonces mucha gente del ala de don Marlon Santi seguramente ya está ya está empezando a enfilar para el lado de don Churuchumbi que ya los ha llamado a todos a la unidad y al orden entonces Pachacuti hoy tiene cinco asambleístas que hasta hoy no se tenía claro por dónde andaban entonces son cinco votos cinco que son los únicos que podrían hacer que se consiga a lo mejor llegar a los a los catorce de la bancada de este frente y que es difícil y que es difícil lo que sí les anticipo es que con lo que pasó y con la elección del señor Churuchumbi Pachacuti vuelve a convertirse en una fuerza respetable en la política nacional muchas personas cometieron el error de juzgar a Pachacuti por lo que pasó en la elección pasada grave error porque Pachacuti participó dividido no tuvo lista nacional y hubo un gran problema para inscribir las provinciales oiga Pachacuti tiene bases en todo el Ecuador entonces ya con Churuchumbi con las riendas vamos a ver qué va a pasar con Pachacuti que para mí vuelve comienza otra vez a emerger como una figura importante en el plano de la política nacional y una pregunta que yo quería hacer quién va a ser el ministro de gobierno de el hola del señor Nobuo y aquí si digo yo una cosa yo he defendido que el presidente electo nombre quien le dé la gana porque es el presidente pero también hay cierto una suerte del límite usted puede tener un gabinete con gente joven con gente nueva con caras frescas pero no se exceda porque ocurre que hay tan poco tiempo y ocurre que hay una suerte de plataforma de mando medio tan a ver tan sólida y tan arraigada que cuando el ministro nuevo se da cuenta dónde está el interruptor de la luz ya se le acabó el periodo sí es verdad entonces no hay que exagerar no hay que exagerar bueno es culantro pero no tanto ahora hay que empezar a meter un poquito de gente con experiencia usted no está de acuerdo Omar porque lo veo que tuerce no tuerce nunca había escuchado eso del culantro es de mi época bueno es culantro pero no tanto ve Omar ¿sabes por qué le digo? yo no me la puedo decir eso yo con veras sale otra cosa yo considero yo considero al menos mi humilde opinión no no ¿por qué humilde? mi opinión así es mi opinión el ministro de gobierno debe ser una persona muy experimentada no importa lo que le digan presidente ponga a alguien con cancha ponga a alguien con cancha porque esa relación suya con RC y con el Partido Social Cristiano si usted no la maneja bien usted pasará a ser un rehén rehén de la asamblea así que si es de plomo presidente no bueno puede poner a cualquier persona puede poner a cualquier pana no 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 ahí tiene que poner a alguien con experiencia ponga a alguien con cancha ponga a alguien que tenga la capacidad de tender puentes ponga a alguien que 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 conozca y tenga claro el poder de la palabra que es una de las cosas que yo siempre digo y que en estos dos últimos gobiernos la destrozaron ese concepto del poder de la palabra y en política es valiosísimo ponga a personas que tengan una visión nueva una capacidad de de renovarse en el camino pero que también tengan experiencia sobre todo en el ministerio de gobierno que se trata de hablar con todos y exacto tender puentes y ojo eso también ponga alcaldes gobernadores sobre todo la relación con el ministerio de gobernadores pero lo que dice Mar también es importantísimo los gobernadores que vendrán a ser los representantes del presidente en cada una de las provincias también tienen que ser personas que tengan experiencia y capacidad de gestión y de hacer sobre la marcha hacer y resolver porque también puedes tener como gobernador muy buenas intenciones pero si no te gestionan si no te dan dinero vas a hacer un trofeo más y no pasa nada o si no tienes un poquito de experiencia así es no pasa nada y ahí sí es importante que todos tengamos claro y esto va para nosotros como ciudadanos si hablamos de que se requiere experiencia para poder trabajar más rápido no esperemos que sean personas pulcas recién bautizadas en el mundo y que no hayan tenido experiencia o no hayan participado en ningún gobierno ni trabajado en ningún lado eso es imposible es imposible ese mensaje para el propio señor Daniel Novoa obvio que cometió un error hace unas semanas decir que no iba a utilizar a nadie en los últimos 20 años no debió haber dicho eso exacto y eso lo dijimos aquí hay que cuidar para que limitarse de esa manera así es porque no hay o sea si queremos que el país avance hay que encontrar el balance perfecto entre la experiencia y este nuevo relevo generacional que hay pero es un proceso pues tiene que haber un balance y en el tema del ministerio de gobierno sobre todo es tan importante la experiencia política que la única forma de que sea una persona que no tenga relación con ningún partido político es que no sea ecuatoriano que se yo porque haya nacido en Europa o yo que se pero ya es complejo porque viene a un cargo ese cargo es lo que digo es que si está en el Ecuador si vive en el Ecuador seguramente has tenido alguna relación política eso tenemos que entenderlo un ministro de gobierno tiene que tener básicamente experiencia conocimiento y esa relación manejar esa relación con la asamblea puntualmente con la asamblea porque de lo contrario de nuevo el señor presidente Novoa pasaría a ser un rehén de la asamblea nacional bueno vamos a continuar solamente un pedido más un pedido más a la nueva ministra de finanzas o al propio presidente electo Daniel Novoa sería bueno que a través de un boletín de una rueda de prensa de una declaración grabada algo intentar enviar un mensaje de tranquilidad a los servidores públicos no saben la desesperación que hay en estos momentos desde el punto de vista económico se acuerdan que lo íbamos a comentar no se está pagando proveedores y eso a su vez los proveedores no pueden pagar a otras personas del sector privado y en estos momentos la situación de iliquidez es muy grave y ya se empieza a sentir ya no solamente las altas esferas prefecturas municipios los ministerios no 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 ya se está empezando a sentir en la calle porque personas que le brindan servicios al estado no han recibido su pago y por ende no pueden pagar otro tipo de obligaciones empezando por los sueldos de los propios trabajadores de esa empresa privada que brinda el servicio al sector público entonces sería no sé digan porque creo que esto es lo que están realizando aparte de la emisión de bonos por mil millones de dólares a la interna que se lo terminará comprando el BIES es lo más es lo más normal porque eso es lo que ha venido ocurriendo está este tema de la preventa petrolera que también esperan entonces por lo menos salir a informar eso a la población que bueno no es la mejor salida pero va a haberse dinero y darle la garantía ojalá poder garantizar que se van a pagar los sueldos de este mes y del próximo con su respectivo décimo porque la situación si la calle por sí siempre fue dura en estos momentos es un infierno realmente la situación es bastante compleja en lo económico sería bueno un mensaje al menos de tranquilidad o que ya empiecen a hablar de ese tema porque sentimos que hay hermetismo supongo que a lo mejor ya están viendo los números del ministerio comoda pues no y eso les está preocupando en demasía pero es un momento de salir a dar un mensaje de confianza y tranquilidad porque la situación hay bastante nerviosismo en el sector público bueno tenemos declaraciones del presidente de la república dice 900 días de gobierno así se llamará el libro del presidente en el que va a detallar las obras ejecutadas en su mandato y todas las peripecias políticas que vivió en esos más de dos años de gobierno porque les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes el libro que acabo de trabajar 900 días de gobierno donde cuento todo lo que hemos hecho a pesar del viento en contra el viento en contra provocado por esos políticos zánganos que solo quieren el poder por el poder por su orgullo por su vanidad y no como nosotros que hemos querido el poder para servir al pueblo ecuatoriano y ahí van a ver en el libro descrito todas las peripecias políticas de que debí sufrir cuatro intentos de destitución me iré en los próximos días con la frente en alto la conciencia limpia sabiendo que entré por la puerta grande que fue la decisión de ustedes el pueblo ecuatoriano y que voy a salir también por la puerta grande como un demócrata que defendió la democracia ecuatoriana la posesión del presidente electo Daniel Novoa se adelantará para el 23 de noviembre lo anticipó Pierina Correa que va a dirigir la sesión inaugural menos de 15 días le quedan a Daniel Novoa para asumir la presidencia de la república esto luego de que los resultados electorales quedaran en firme y no existieran impugnaciones por lo que la posesión ya no será el 1 de diciembre sino el 23 de noviembre Pierina Correa al ser la asambleísta más votada presidirá la sesión inaugural que será el próximo viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana asumiendo que todo se resolviera en la asamblea en un solo día elección de dignidades y de prosecretario y secretario para dar el espacio a desarmar todo el pleno y adecuarlo para la posesión esa es la razón Daniel Novoa presidente electo si quería adelantarlo todavía un poquito más serán las nuevas autoridades de la asamblea electa las que posesionen a Daniel Novoa y así cumplir con la transición de mando con Guillermo Lazo el tiempo es corto para que el ministerio de gobierno y la cancillería organicen la transmisión y la invitación de delegados internacionales ahora para que todo esto empiece en orden los cabildeos en el parlamento se ultiman de cara a quienes ocuparán la presidencia las dos vicepresidencias y las cuatro vocalías del consejo de administración legislativa se hizo pública la desavenencia entre Rafael y Kronfle respecto del juicio político de la fiscal de la nación en esta segunda etapa ha habido un poco más de cuidado para que no se filtren y no se dañen las eventuales conversaciones la base es lo legislativo y obviamente la conformación del CAL y de las comisiones informó Valeria Navarra menos de vámonos a la pausa regresamos con la ingeniera Enite Carrion ex viceministra de electricidad y energía renovable que advirtió el riesgo de los apagones desde el mes de febrero a las enfermedades hay que combatirlas pero es mejor cuando las puedes evitar fortalece tu sistema inmunológico con triple C advance un suplemento efervescente con sabor a naranja que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con mil miligramos de vitamina C vitaminas del complejo B vitamina D3 magnesio y zinc un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud siéntete protegido y libre de enfermedades con triple C advance un producto de Nature's Garden si los síntomas persisten consulte a su médico se parte de un café con JJ da a conocer tu marca y pauta con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ventas y distribución llamar 099-9486-977 Calma naturalmente los dolores musculares con la nueva crema cannabis de Nature's Garden tiene propiedades terapéuticas alivia el dolor al instante ideal para masajes actúa efectivamente contra el estrés pídala como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional si es de Nature's Garden te hace bien Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje por eso cuando tú veas estoy mezclando las menciones perdón Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello recuerden que se vienen las lluvias no botemos desechos a la calle si no tenemos un tacho cerca guardémoslo hasta que tengamos un sitio donde depositarlos así no solo ayudamos a evitar negamientos sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil Interagua lo bueno fluye el municipio de Guayaquil trabaja de la mano con un gran proyecto con la Junta de Beneficencia para que la estructura de salud municipal se sume y poder atender a los guayaquileños en salud mental recuperación de personas en consumo problemático y atenderlos de manera integral muy ilustre en el municipio de Guayaquil muy bien son las 7 de la mañana con 7 minutos vamos a hacer contacto ya está encienda la cámara por favor a nuestra invitada ingeniera Enid Carrión para poder cuadrar la división de pantalla y comenzar esta entrevista me avisa mi estimado don Josué cuando estemos listos ya para comenzar esta conversación ella fue viceministra de electricidad y energía renovable y ponche pues por favor Josué y le damos la bienvenida en un café con JJ haciendo ya las 7 de la mañana con 7 minutos como está ingeniera me escucha estimado Jimmy muy buenos días qué gusto poderlo saludar en un café justamente como usted pues un gusto poder hacer noticia en la mañana de hoy muchas gracias a ver tenemos entendido que usted dirigió dos oficios al doctor Fernando Santos el de febrero lamentablemente no lo tengo sé que lo envío pero no lo tengo no sé si es en ese donde usted advierte el grave riesgo de los apagones dado que entre otras cosas las empresas públicas no tenían recursos para invertir por ejemplo en repotenciar todo lo que hasta hoy existe y medio medio está en este momento no es potenciando la palabra pero ya está funcionando todo el parque térmico eso decía la primera carta ¿cierto? porque la segunda carta la que sí tengo que es la de marzo habla en cambio de revisar ese subsidio en que se aplicó para beneficiar a las empresas en cambio de crear nuevos puestos de trabajo pagaran una energía más barata y me refiero a importantes empresas exportadoras mineras etcétera para ponernos en orden ¿cuándo admitió usted que se podía venir un riesgo grande por falta de inversión? bueno primero yo quería comentar un poco dándole el contexto a este escenario del estiaje que es un periodo que nuestro país lo vive año a año el tema del estiaje pues es un comportamiento natural de nuestras cuencas hídricas así ha sido pues y seguirá siendo puesto que nosotros solo trabajamos con dos las únicas dos cuencas hídricas no no tenemos que por favor ingeniera tiene que ubicarse en algún otro lado porque la señal está lamentablemente entrecortada a ver ahí veo que ahí me parece que mejoró la señal ahora si continúe discúlpeme me decía usted sí que que es un fenómeno que se repite cada año y por por más o menos por el espacio de seis meses ¿no? el estiaje así es es un fenómeno que se que que nuestra matriz hidrotérmica la ha vivido siempre tenemos un 80% de nuestras centrales hídricas dentro de la matriz energética y el otro porcentaje es térmico ¿no? con una una pequeña parte de 1% de energías renovables no convencionales entonces este estiaje ya lo vivimos en el año 2022 y es así que en diciembre el 22 de diciembre ya al al gerente de esa época de CLQP se le pidió entre otras acciones que inicie con las medidas pertinentes y oportunas para recuperar todo el parque térmico y no solamente en mantenimiento sino el análisis de la vida útil de las centrales térmicas para saber si es necesario el recambio la repotenciación el reemplazo que nos permita tener esta seguridad energética dentro del país entonces ya desde diciembre empezamos a trabajar no solamente para pasar el estiaje 2022 sino también el poder darle garantía y seguridad al país luego el 9 de febrero se oficializa un plan de acción inmediato para poder garantizar el suministro de energía eléctrica en el país en este estiaje 23 24 tenía múltiples acciones entre ellas el asegurar los procesos de contratación efectivos para el rediseño la reorganización la recuperación del parque térmico y de todas las centrales del país la recuperación de los embalses en las centrales hidroeléctricas eficiencia energética con el recambio de luminarias el levantamiento justamente de la capacidad de generación del sector industrial nuevas regulaciones a nivel de generación distribuida y se dejó responsable si tiempos de cada 15 días las empresas puedan reportar los avances sobre estos temas tratando de evitar lo que ya nos tocó vivir en el año 2022 que realmente pasamos un estiaje muy duro la época del estiaje no la vivimos solo en diciembre empezó desde octubre y terminó a finales de febrero inicios de marzo pero gracias a las gestiones que realizamos con colombia con perú se reincorporaron 100 megavatios en ese momento de centrales térmicas ingresó la central eólica minas de huascachaca aseguramos el suministro del combustible para las centrales térmicas entre otras acciones pues la ciudadanía no sintió ningún racionamiento de energía ya en el estiaje 2022 2023 bueno y qué pasó con todas esas recomendaciones por lo visto nada porque luego hubo otra otro oficio ya me refiero al del mes de marzo donde en cambio ya por la falta de liquidez que aparentemente podía haber sido el problema ya incluso usted recomendaba déjeme ver si usted es la que firma creo que sí usted recomendaba ya que se revise el tema de este subsidio porque estaba quitándole liquidez a las empresas eléctricas porque no había plata para invertir no había plata para bueno para reparar las centrales térmicas para poner un poco de plata en la producción de energía así es las acciones tienen un recurso no es cierto que viene de tarifa y vale señalar que nuestra tarifa es deficitaria es decir que no cubre costos y en ese sentido por ejemplo el área de generación y transmisión la tarifa no incluye la expansión entonces nuestras empresas públicas select sobre todo transelectric y select que se encarga de generación no incluye dentro de la tarifa todo aquello que es nuevas centrales de generación no incluye la expansión de las líneas de transmisión entonces tienen que salir a buscar recursos a través de financiamiento con multilaterales para poder realizar la expansión del sistema y en cambio en distribución si se la tarifa si incluye la expansión de la distribución sin embargo es importante recalcar que nosotros tenemos múltiples subsidios subsidios algunos dados por ley la tarifa de la dignidad del adulto mayor el tema de la discapacidad el uso de cocinas de inducción pero esos son subsidios que en teoría tienen que estar registrados dentro del presupuesto general del estado y como es una visión del estado luego reinyectarse esos dineros claro que no muchas veces eso se da pero el tema de los industriales es un incentivo tarifario un incentivo que quiere decir que ese dinero no regresa al sector y ese es el sector el que está enfrentando este incentivo tarifario y que son como ochenta a cien millones de dólares al año que el sector eléctrico deja de percibir y el cuatro de marzo de este año nosotros iniciamos como un análisis ya con las mesas multisectoriales con el ministerio de economía y finanzas con el ministerio de la producción para saber si en realidad este incentivo tarifario que se les da a los industriales tuvo un beneficio para el estado ¿y tuvo o no tuvo? No, la verdad es que de los resultados que nos dieron los informes tanto de producción como del ministerio de economía y finanzas pues no hubo una reducción en el precio del usuario final no hubo incremento de mano de obra y en el sector eléctrico no se desplazó la demanda en hora pico que era lo que se les pedía nosotros tenemos la hora pico desde las siete y cuarenta cinco hasta las diez de la noche aproximadamente y se pedía que para que el sector el sistema nacional no tenga tanta tanto estrés necesidad en punta a través de potencia y energía se desplace esa producción a horas de la madrugada y se les daba una tarifa con incentivo sin embargo ese desplazamiento no se ve en ninguna de las curvas analizadas y por lo tanto el treinta de marzo ya después de todos estos análisis se le sugiere al señor ministro el que se revise este incentivo tarifario porque es dinero que deja de percibir el sector eléctrico y que esto viene de la ciudadanía no viene este no es un dinero que nos reinyectan luego como un subsidio este es un dinero que el sector eléctrico no percibe y que deja de percibir claro pero parece ser que las empresas que más se benefician son las petroleras y las mineras oiga o no si de cuarenta mil industriales que hay registrados el diez por ciento son los que se benefician es decir dejamos de estado de ver el bien común para beneficiar a una sección y no estamos en contra del sector industrial de hecho nosotros creemos y yo personalmente creo firmemente en el sector productivo como motor del desarrollo pero cuando uno ejerce con responsabilidad el cargo que en su momento está dentro del sector público para dar un servicio público a la ciudadanía pues tiene que velar por ese bien común y por eso se le sugirió al señor ministro en esa época de que mi criterio era de que se retire ese incentivo y que ese dinero pueda apalancar económicamente todas estas acciones que se tenían que dar para que no tengamos contingencias con estos con este claro porque porque el incentivo que cuando se trata de los pobres se le dice subsidios pero el incentivo aquí resulta que que tenía una contraparte efectivamente tenían que haber generado por ejemplo más fuentes de empleo aunque conozco que si hay empresas como siempre excepciones que si cumplieron con su papel la mayoría no por eso es que vino vino su opinión vamos a continuar con Omar y con Noris ingeniera buenos días muchas gracias por su tiempo ingeniera a ver usted te acaba de decir que este incentivo a empresas multinacionales que es un incentivo tarifario eléctrico se lo podría para que la gente lo pueda definir la pregunta es cuál es la vara de medición para decir si funcionó o no por ejemplo digamos que a ver y corríjame este incentivo se lo dio en el 2018 ¿verdad? si mal no me equivoco perfecto desde el 2018 está este incentivo una tarifa diferenciada supongo que con el objetivo de generación de empleo ¿cuál era la vara? digamos creación de 50.000 puestos de empleo pero solamente se consiguió 5.000 10.000 ¿cuál fue la vara de medición? perfecto este incentivo se aprueba en el año 2017 y se hace efectivo desde el año 2018 en el sector eléctrico que es en el que nosotros manejamos todos los datos ¿cuál era el objetivo? el objetivo era que se generen líneas de producción en la hora de la madrugada ¿para qué? para que usted no consuma energía las grandes empresas las grandes industrias no consuman energía en la hora pico en la hora pico del sistema que es desde las 7 y 45 hasta las 10 de la noche usted no consuma energía en esa hora y si hágalo en la madrugada porque cuando tenemos esta hora pico significa que el nivel de coincidencia de consumo es de todo el país entonces necesito meter centrales térmicas que son caras necesito meter todo el parque generador para empuntar con potencia y energía la demanda del país en este momento en estas horas entonces decíamos bueno el sistema está necesitando generación supongo yo ese fue el análisis en el 2017 está necesitando generación ya en hora pico desplacémosla para la madrugada en donde la coincidencia de consumo baja porque todo mundo descansa obviamente es algo más económico yo puedo estar vertiendo agua en las centrales hidroeléctricas y en vez de hacer un vertimiento pues produzco energía para estas líneas de producción en horas de la madrugada de las principales empresas industrias que son energointensivas en el sistema entonces ese desplazamiento no se ve porque nosotros manejamos las curvas de demanda de las diferentes ciudades manejamos las curvas de demanda por usuario y no se ve ese desplazamiento de la demanda en hora pico entonces sabemos que no tuvo no cumplió el fin en el sector eléctrico o sea que básicamente lo que ustedes le proponían a las empresas es trabajen en las madrugadas por supuesto y se veía compensado porque en el 2017 como le digo fue cuando aprobaron este incentivo y se aplicó desde el principio del año 2018 y claro esa era la visión usted va a tener una tarifa más económica cinco centavos y obviamente va a poder compensar lo que implica nuevas líneas de producción en esas horas en esas horas de la madrugada entonces parecía un ganar ganar ganaba el estado también ganaba la industria sin embargo esas líneas de producción en su mayoría no se implementaron y por lo tanto nunca se desplazó la demanda de hora pico hacia otras horas de la madrugada ingeniera pero bueno hay que tener presente que a ver que los empresarios cancelen carga nocturna y horas extras es más difícil que hacer gágaras boca abajo pues no es complicado me imagino que sí o sea en realidad este es un incentivo que como le digo no es de ahora está aprobado desde el 2017 y empezó en vigencia en el año 2018 nuestra responsabilidad es monitorear si realmente se cumplió o no con el objetivo porque los subsidios los incentivos no pueden ser perennes no pueden ser para siempre la política por ser política tiene que ser monitoreada tiene que ser evaluada y si es que cumple con los objetivos pues se la trata de mantener o si no de ir focalizando de ir segmentando de ir actualizando entonces nuestra responsabilidad era verificar si en realidad el sector eléctrico que es deficitario tenía o no cumplían o no con los requisitos que se pactaron en su momento para el incentivo y vimos que en realidad no era así y esos recursos le hacen mucha falta al sector eléctrico entonces si contamos desde el año 2018 hasta acá ya tendríamos una central de generación con esos recursos ahora ingeniera a ver hay algunos especialistas en estas últimas semanas que ya nos hemos normalizado los apagones ya nadie se espanta nadie dice nada al parecer la pregunta es la siguiente aquí tuvimos al ex ministro Calahorrano que lo dijo en esta mesa dijo mire hasta el momento de agosto hasta octubre ojo sin contar noviembre hemos pagado 172 millones de dólares a Colombia por temas energéticos ¿no verdad? por esta crisis que estamos teniendo con menos de la mitad se hubiera reactivado el parque termoeléctrico en este país cuando se dio la voz de alerta desde inclusive el año pasado a inicios de este año por lo visto indirectamente estaba mencionando todos los esfuerzos que usted hizo a través de todas estas alertas que dio es así se pudo haber reactivado el parque termoeléctrico con menos de la mitad de lo que ya le hemos pagado en tres meses a Colombia si miren yo creo que siendo muy responsable con mi comentario yo estoy de acuerdo o sea se pudo haber hecho muchos trabajos en el parque termoeléctrico pero yo quiero poner sobre la mesa siendo muy honesta que nuestro parque termoeléctrico ha cumplido su vida útil estamos hablando de centrales térmicas de la del ex Inesel de 40 50 años en donde tal vez hacer mantenimiento es más caro que tratar de hacer un recambio de las centrales por eso en diciembre ya se le dijo a Select que haga un análisis de la vida útil remanente de las centrales y si ya no existe una vida útil entonces es el momento de recambiar de repotenciar de reemplazar el parque térmico del país porque nosotros somos hidrotérmicos esa es nuestra realidad y eso no va a cambiar mientras no se mejore el mix energético que tenemos pero mientras eso pase tenemos que aprender a vivir con nuestra matriz y nuestra matriz es hídrica al 80% y es totalmente vulnerable a cambios sea por el fenómeno del niño sea por impactos del cambio climático y por el estiaje que es el comportamiento natural de las cuencas hídricas que tenemos en el Ecuador entonces yo creo que si bien es cierto se pudo haber hecho una gran inversión temprano no ahora ya ahora es tarde temprano en cumplir los planes de mantenimiento en repotenciar en recambiar piezas y partes de las centrales térmicas que nos ayuden mientras llegan los reemplazos definitivos con nuevas nuevas tecnologías más eficientes centrales térmicas tal vez utilizando gas haciendo un tipo de blending diferente pero obviamente eso ya parte de nuestras empresas de operación nosotros como ministerio damos la visión la política encaminamos pero ya la ejecución per se es parte de las empresas del equipo empresarial que son CELEC CENE las distribuidoras del país Ingeniera buenos días Norisa Royave le saluda es posible tener una electricidad a un costo más bajo como lo propuso Daniel Novoa en los dos debates presidenciales y lo ha mantenido bueno es una pregunta difícil miren cómo está compuesta la tarifa la tarifa tiene unos costos de generación unos costos de transmisión y unos costos de distribución todos los años la agencia de regulación y control realiza el estudio de costos para saber cuánto le cuesta al país operar y mantener confiabilidad licencias ambientales temas sociales cuánto le cuesta al país entonces todo ese estudio de costos le permite a la agencia de regulación y control de todos los ingresos tarifarios distribuir tanto para las distribuidoras tanto para generación y tanto para transmisión sin embargo déjeme decirle que el sector eléctrico es deficitario no se le aporta todo lo que necesita entonces tengo expansión pero les doy proyectos y recursos limitados a las distribuidoras tengo transmisión no pongo expansión de la transmisión y le digo select vaya a buscar financiamiento con multilaterales y en generación tampoco entonces miren es difícil pensar que como un sector deficitario que no cubre costos se pueda tratar de reducirlos no se pueda tratar de reducir la tarifa y en este estudio de costos hay una una tarifa normativa que es una tarifa subsidiada en donde no se consideran los costos de inversión de los proyectos de generación no se considera el CAPEX y hay una tarifa que es la tarifa real en donde por ejemplo para el año 2024 según el estudio de la agencia la tarifa normativa que es la que tiene subsidio estará para el usuario final como por los 9.4 centavos de dólar pero la tarifa real que incluye los costos está cerca de los 14.5 centavos de dólar entonces miren es difícil yo creo que comparto con el señor presidente el que se puedan optimizar siempre se puede ser perfectible siempre se puede mejorar y obviamente qué bueno que se podría si se pudiera mejorar los procesos que se hagan cada vez mucho más efectivos y a lo mejor se pueda reducir pero es complicado porque no solamente tengo un componente tengo un componente de generación al cual tengo que operar mantener tengo que recambiar piezas y partes tengo que hacer ampliaciones tengo que dar confiabilidad disponibilidad lo propio en el sistema de transmisión y miren que en el sistema de distribución es en los costos más elevados las distribuidoras justamente por la atención al cliente porque tienen que tener tienen líneas más extensas porque son aquellos que nos ayudan a través de sus redes al llegar al usuario final pues tienen muchos más costos en operación y mantenimiento Ingeniera transformar la matriz energética en tan corto tiempo hasta dónde podría llegar el gobierno de Daniel en esa transformación de la matriz energética que es una de las cosas que él ha propuesto porque también se habló de la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos y de aumentar la generación de energías renovables es un poco es como el paraguas que él ha planteado al sector energético pero ¿cuánto esto puede hacer en tan pocos meses que tiene? Bueno yo creo que la política se la puede implantar de hecho nuestro país ya tiene una política que se enfoca hacia las energías renovables o sea no va a empezar de cero perdón no va a empezar de cero no no va a empezar de cero el Ecuador tiene políticas establecidas de hecho desde la constitución habla del uso adecuado de los recursos nuestro propio ministerio dentro de su ley sectorial tiene el aprovechamiento de los recursos renovables y eso es lo que se ha venido trabajando tenemos centrales hidroeléctricas que son recursos renovables pero también hay renovables no convencionales los renovables no convencionales son las centrales eólicas las solares fotovoltaicas la biomasa la geotermia etcétera que obviamente son centrales que pueden ayudar a empalancar una matriz mucho más eficiente sin embargo yo creo que la política el señor presidente la puede impregnar puede impregnar muchísima fuerza a estos procesos pero para construirlos una central hidroeléctrica toma unos 6 años una central solar fotovoltaica por lo bajo un año una central eólica unos 2 años ya habiendo sido adjudicados yo creo que es importantísimo lo que planteaba el señor presidente de poder perfeccionar nuestra ley sectorial nuestro reglamento porque obviamente las regulaciones que tratan de asentar ¿no es cierto? llevar a que sean aplicables la ley y reglamento pues sí son complejas porque se basan en ellos ¿no? nosotros tenemos una ley que beneficia muchísimo a la inversión pública ¿sí? porque las obras de infraestructura eléctrica o cualquier obra de infraestructura puede serse a través de recursos públicos cuando el Estado toma financiamiento toma créditos y los puede hacer tal vez también a través de la inversión privada cuando los capitales del sector privado pues se ponen a consideración del Estado para ejecutar obras entonces hacerlo a través de la inversión privada motivando la inversión privada que es lo que se viene haciendo desde el año 2018 en el sector eléctrico ha sido muy difícil porque el marco la ley el reglamento pues sí tienen otra visión ¿no? tienen una visión más a justamente a fortalecerlo al Estado como una inversión como Estado a pesar que después esa inversión que toma el Estado se la replica a nuestras empresas de generación para que sean ellas quien paguen con dineros de operación y mantenimiento estas inversiones que se realizaron gracias ingeniera Enid Carrión ex viceministra de electricidad y energía renovable por su comparecencia en un café con JJ que tenga usted un buen día muy amable muchísimas gracias por la oportunidad muchas gracias por permitirnos informar con responsabilidad de una manera veraz y con documentos pues las gestiones que se realizaron no como Enid Carrión sino como el equipo del sector eléctrico en donde todas las instituciones y empresas trabajamos para que no se sienta un estiaje del 2022 y obviamente con toda la responsabilidad dejamos un plan de acción para este año muchas gracias por la oportunidad muy gentiles gracias muy amable bueno eso ya va por mi cuenta lamentablemente el que no vio el plan o no sé dónde lo dejó en qué escritorio se le perdió fue el ministro déjeme ir a esta nota antes del corte la policía investiga 15 asesinatos cometidos durante el fin de semana en varios cantones de la provincia de los ríos la provincia de los ríos volvió a vivir un fin de semana cargado de violencia pues alrededor de 15 personas fueron asesinadas en cantones como Babaoyo, Baba, Buenafé, Vinces, Quevedo, Pueblo Viejo y Urdaneta el caso más reciente ocurrió en el sector Las Palmitas de Vinces moradores se sorprendieron al ver el cuerpo sin vida y semidesnudo de una mujer en un hueco junto a una fábrica con signos de haber sufrido violencia la policía acudió al lugar para levantar los restos de la fémina quien al parecer se dedicaba a la prestación de servicios sexuales y que hasta el cierre de ese reportaje no había sido identificada mientras que en la capital de los ríos un joven de 22 años identificado como Wilson Vargas perdió la vida durante una balacera registrada en el sector La Ventura horas antes un hombre fue quemado en el sector La Réplica de Babaoyo el mismo que aunque fue trasladado hasta el hospital Martín y Casa de Babaoyo pereció horas después producto de las graves heridas mientras que en el cantón Buenafé zona norte de la provincia de los ríos una joven identificada como Huidac juez fue asesinada en la cooperativa 19 de octubre mientras se movilizaba en su motocicleta los gatilleros la abordaron y a plena luz del día terminaron con su vida en tanto que en el sector Salvador Allende de Quevedo otros dos hombres fueron acribillados Milo Domínguez TC Televisión 7 de la mañana con 33 minutos nos vamos a nuestra última pausa comercial luego estaremos con el abogado Javier Valverde que retos agrícola tendrá el gobierno de Daniel Novo ¡Suscríbete al canal! Se parte de un café con JJ, da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con dos cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de mil miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, tres componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por tres. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. ¿Sabes cuál es el secreto para un rico y delicioso pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, anote. Llamar al 099-94-86977. Harina Super 4, la harina de los emprendedores. ¿Sientes que el estrés no te deja avanzar? No te preocupes, ya llegó la solución Magnesio Leaf Citrato de Magnesio de Nature's Garden, el suplemento natural y efectivo que ayuda a controlar los altos niveles de estrés y cansancio, fortalece los huesos y articulaciones, además que brinda bienestar general y mucha salud. Es momento de pensar en tu bienestar con citrato de magnesio de Nature's Garden. También encuentran en las principales cadenas y farmacias de supermercados del país. Siete de la mañana con 36 minutos. Está ya en el estudio de Un Café con JJ el abogado Javier Valverde, experto en desarrollo agrícola y acuícola. Abogado, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Un Café con JJ. Pregunta básica. Parece ya hasta cliché cada vez que hay nuevo gobierno, pero necesaria. ¿Cuáles son las medidas urgentes que debe tomar la nueva administración en un corto periodo realmente para poder mejorar lo que es nuestro sector agrícola? Buenos días. Omar, buenos días. Noris, Jimmy y a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que es importante entender que el ecuatoriano, el país, tomó una decisión de designar al presidente Daniel Novoa como presidente. Y el presidente tiene que estar consciente que tiene muchos retos. Y que tiene poco tiempo para hacerlo. Tiene un año y medio para hacerlo. Es un país que demanda acciones contra la delincuencia, contra la pobreza, contra el desempleo. Y así también una certidumbre respecto a dinamizar el aspecto económico del país, que es una necesidad. Y en este punto es importante tomar en cuenta que el presidente y su equipo necesita saber y estar consciente de cómo lo tiene que hacer. ¿Cuáles son los aspectos y específicamente los productos claves que tiene que priorizar este gobierno? Bueno, hay que focalizarnos. ¿Cuáles son esos productos claves? Hay que focalizar el sector productivo y el sector específicamente acuícola y agrícola. El sector acuícola y agrícola generan ventas por 16 mil millones de dólares. ¿Camarón básicamente? No, no. Banano, cacao, camarón, efectivamente aportan 16 mil millones de dólares en ventas. 14% del Producto Interno Bruto Nacional. Generación de empleos por un 62%. El sector agrícola aporta con 2 millones 600 mil empleos de manera directa. El sector acuícola cerca de 700 mil con directo e indirecto. Toda la fase de comercialización posterior de la producción. Entonces el presidente tiene que entender estos sectores. Tiene que priorizarlo. Conocer los aciertos y desaciertos de los mismos. Pero sobre todo tomar políticas para incentivarlo. Perfecto. Cuando hablamos de políticas, ¿a qué nos referimos? Porque quizás eso es lo más urgente, ¿no? ¿Y cuánto dependería de él? ¿Y cuánto dependería de un trabajo mancomunado con la nueva asamblea? Porque, a ver, salimos de un presidente cuya excusa y boletilla en su libro de 900 páginas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas páginas que va a tener el nuevo libro? 900. El bestseller del señor Lazo. Es una página por obra. Ah, perfecto. Él va a utilizar la moletilla y la excusa, no me dejaron trabajar. Fue esta maldita asamblea que no me dejó expanderme y abrir las alas. ¿Cuánto dependerá del gobierno? ¿Y cuánto dependerá de un trabajo mancomunado con la asamblea para Daniel Novoa para poder mejorar la parte agrícola? El presidente y creo que todos los actores hoy en día del país han puesto sus ojos y su esfuerzo en el mapa político. Y que sin duda es importante. Y creo que el presidente, en cierto aspecto, en esa área está con bastante certeza. Pero ahora tiene que entender que el mayor valor agregado que va a tener para generar un impacto político es gobernabilidad. Y tiene que centrar su visión y tiene que tener un equipo que priorice la gobernabilidad y regular como Estado. Y regular como Estado para todos los ecuatorianos. Y específicamente en las mayores preocupaciones que tiene el ciudadano. El desempleo, la inseguridad y en este caso la pobreza. Tiene que enfocarse, y ese es parte del enfoque, generando políticas públicas equilibradas. Políticas públicas que tornen, regularizar para generar un impacto positivo en la vida económica de los ecuatorianos. Y lo voy a poner como ejemplo. Tienen que entender, la gente cree, tiene una percepción, que como este año sucedió algo histórico en el sector productivo, que el camarón superó en ventas al petróleo, significa que el camarón está en un auge. Que está en su mejor momento. Que está en su mejor momento. Y no es cierto. El precio del costo de producción bajó el precio hoy en día de compra de la libra en el camarón. El tema es que se desplomó la producción petrolera en este país también. Sí, además. Pero también ha habido un libertinaje por parte del sector acuícola. Ha habido un libertinaje y una falta de control. Las sobreproducciones que existen, las transformaciones de las vocaciones de los suelos agrícolas para transformarse por una moda al sector acuícola, ha afectado muchísimo y lo va a ver ahorita en el fenómeno del niño. Esas zonas inundables, zonas inland, zonas adentro, donde existía por décadas influencia de zonas agrícolas, fueron transformadas en los últimos años. A las bravas. A las bravas. Por una falta de control y una falta de regulación por parte de las autoridades. El efecto de la teca, más o menos, Juan, en su momento. No, y esto ha sido algo que históricamente se ha visto en este país. Se ha visto con la teca, se ha visto con la langosta, se ha visto con la tilapia. Todos van al negocio que pinta como exitoso. Y, evidentemente, por la falta de regulación, control y conocimiento por parte de las autoridades. Y tenemos, por otro lado, eso es un ejemplo del libertinaje que ha existido. Por otro lado, la intromisión. Sector bananero. Sector bananero que tiene una ley especial para ellos. Un sector que tiene a un gobierno que regula el precio. ¿Ustedes se imaginan qué tan terrible tiene que ser que un gobierno tiene que regular un precio cuando es el mercado quien debería hacerlo, la oferta y la demanda? Pero, sin embargo, en este país pasa eso. Y se ha generado, sin duda, una cadena conflictiva dentro de lo que es el aspecto de la cadena productiva que es generado por la burocracia. Entonces, yo invito a que el presidente se rodee de personas que conozcan el sector, que conozcan las bondades porque existen. Y la temática internacional así lo ha evidenciado. El camarón, el banano ecuatoriano son los más demandados a nivel mundial. Y eso no es una casualidad. Nosotros tenemos grandes bondades que como ecuatorianos tenemos que entenderlo. Y eso es la obligación de las autoridades públicas, entenderlo y potencializarlos. Abogado, buenos días. Norisa Royabé, le saluda. Hay dos escenarios, sobre todo en el sector agrícola. Y hay, por ejemplo, el bananero, el cacotero, que de alguna manera está ya más estructurado, más organizado, y tienen como una proyección hacia afuera incluso más consolidada. Pero también tenemos otro sector agrícola que es el agricultor de pequeña escala, por llamarlo de alguna manera. Este agricultor que le cuesta asociarse, que le cuesta gremiarse, que todavía no entiende esa dinámica o no quiere ser parte de ella. Y es la mayoría de los ecuatorianos en la ruralidad. ¿Cómo hacer desde el gobierno de Daniel Novoa para llegar a este sector que es el que no está gremiado, que no le interesa, y que es, no sé si víctima es la palabra, pero que de alguna manera es el que recibe menos de todo el trabajo en la cadena de producción? Sí. Primero, hay que entender la importancia de las unidades familiares campesinas para la economía del país. Ellas representan el 60% de los insumos que tiene la canasta básica en este país. Eso es importantísimo. Y esas unidades familiares campesinas, que si bien es cierto no tienen las mismas exigencias que otro tipo de actividades en el momento en que hacemos la valoración de la democratización del acceso a la tierra, que eso es importantísimo en este país, un país 100% de vocación agrícola, así también tenemos, como usted lo dice, dentro de la cadena un margen de, y como usted lo pone, tal vez un tanto injusto para estos pequeños campesinos. Pero un aporte importante, una visión, un incentivo importante podría ser algo que yo he planteado y que se lo he planteado aquí. Incentivos tributarios para los exportadores y para los productores que repatrien divisas. Y específicamente los aportan porque todo producto hoy en día que es sujeto de exportación y verificación en mercados internacionales regulados está sometido a una trazabilidad del producto. Y cuando un exportador logre repatriar divisas y tenga un beneficio, y vamos a ponerlo como el ejemplo que no nos estamos inventando nada, los deportistas o los artistas tienen el beneficio del 150% de deducción de la base del impuesto a la renta. Hagamos lo mismo con los exportadores y productores. Que repatrien divisas, que estén obligados a cumplir certificaciones internacionales porque la comodidad internacional es sumamente exigente hoy en día, sobre todo para países como Ecuador, porque necesitan que países en desarrollo como el Ecuador se transformen hacia aspectos de sostenibilidad. Y entre eso es algo importantísimo, el aspecto cultural, tal como usted lo ha dicho. Y dentro de la trazabilidad se verifica el cambio de actividades precarias a actividades sostenibles por el pequeño y mediano agricultor, ese exportador, ese productor que aporte esa transformación va a tener un beneficio. Pero Javier, perdóname la interrupción, pero hay algo que también debe hacerse una autocrítica el sector de los productores. Por ejemplo, el sector de los productores, agricultores, acuicultores, etc., está beneficiado con una tarifa preferencial de 5 centavos cuando el trabajo es en la noche, ¿verdad? Pero no todos cumplen. Hay honrosísimas excepciones, lo sabemos perfectamente, pero no todos cumplen. El problema es que a veces pasa esto, ¿no? Que el Estado subsidia, pero la contraparte, que en este caso, en el caso de los 5 centavos, era generar más empleo, uno hace la medición, acabamos de entrevistar a una funcionaria y dice que eso no ha funcionado. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿En qué estamos fallando ahí? En el Estado. Porque debe controlar el Estado. Porque debe regular, controlar, hacer el seguimiento ex post de haber otorgado el incentivo. Si hay un contrato de inversión con el Estado, que es importantísimo para este país, todos hablamos de inseguridad jurídica. Y eso es lo que uno más demanda como usuario. Pero en muchos casos, así como tenemos incentivos, también tenemos los mecanismos para tener seguridad jurídica a través del contrato de inversión con el Estado. Que no es suscrito, ojo, por un ministro, porque no es el ministro de la producción que lo otorga, es un comité nacional. Pero así como estamos atrás haciendo los impulsos necesarios para obtenerlo, así luego el Estado tiene que hacer el control necesario para verificar que se ha cumplido con todas las exigencias y sobre todo los compromisos que el particular le presentó al Estado para que el Estado busque los mecanismos de incentivarlo, como usted lo dice, con un subsidio. Porque eso es un estímulo. Porque el día de mañana va a haber una contraprestación en lo económico para el país, en lo social y en lo cultural, que no es lo mismo que lo laboral. Ojo. Y eso es algo importante porque allá van las temáticas internacionales. Que el Ecuador, que este país, tiene que tomarlas y focalizarlas y este gobierno debe entenderlas. Porque nosotros, ya posesionarnos como los mejores camaroneros o el mejor camarón por la calidad, por la frescura y porque es el producto más sano que garantiza al consumidor a nivel mundial, ya estamos posesionados. Hace allá iba mi otra pregunta, abogado. ¿Ya hay cierto nivel o estándar alcanzado y prestigio, exacto? Reconocimiento, sobre todo, a nivel internacional, sobre ciertos productos ecuatorianos que sostienen parte de la economía y de todo este valor que le da al Ecuador. Sin embargo, ¿cuál es el próximo paso al que deberíamos apuntar? Porque ya hace algún tiempo ya el mejor banano, el mejor cacao, el mejor camarón y hay que seguir trabajando para sostener esa imagen. Pero, ¿cuál es el siguiente paso que debería dar el Ecuador para que esa proyección ya avancemos a más? O tal vez para que empecemos a sacar otros productos. Sí. Mire, primero, entender cuál ha sido y cuál es actualmente el problema que tenemos con estos sectores. ¿Cuál es la mayor exportación? ¿Hacia dónde exportamos? Hacia Asia. Estados Unidos, Rusia, Europa. Todavía nosotros, o todavía se prioriza Asia. ¿Por qué? Porque Asia no tiene las exigencias que tienen los otros continentes, o los otros mercados, perdón. No los tiene. Nosotros tenemos ya que cambiar, transformarnos para cumplir las exigencias de estos otros mercados. Y así vamos relacionados con la entrevista que tenían antes de que yo empiece con la mía, perdón. Transformación en energía limpia. Estamos obligados, porque es una tendencia a nivel mundial, cumplir con los criterios del desarrollo sostenible. Y hacia eso va encaminado lo que es la transformación, el abolir, el abandonar, el aprovechamiento del combustible fósil por transformarnos a energía limpia. Es uno de los componentes. Y, en este caso, el país tiene un problema grave en lograr incluso satisfacer las necesidades normales de los ciudadanos respecto al sistema eléctrico. Ahora, ¿cómo poder hacer para un poco minimizar la burocracia y permitir que el empresario privado aporte también con las construcciones correspondientes para poder hacer estas transformaciones? Porque le cuento, el sector camaronero, por ejemplo, ha venido rompiendo esta barrera y ha logrado electrificarse en casi 4.000 hectáreas. Por eso usted ve que desde el COVID para acá ya tiene el sector camaronero que está exportando directamente a Estados Unidos. Ha tenido, ojo, ha tenido que abandonar Asia. ¿Por qué? Y específicamente China. No sé si usted recuerda en la época del COVID, una barrera no arancelaria que nos impuso COVID. Se inventó que había partículas de COVID en las paredes del contenedor. Eso es una barrera no arancelaria porque había una sobreproducción de Ecuador que también estaba afectando la soberanía de los productores chinos. Entonces, un poco, ¿qué es? Entender que la demanda no va a bajar, la demanda va a subir. Pero tenemos nosotros que focalizar en transformarnos como unidades productivas ¿a qué? Y este término es importantísimo y que nuestra Constitución nos garantiza. Matricias productivas. Porque así nosotros vamos a cumplir los estándares de los convenios internacionales y nos van a priorizar ojo con lo que le digo no solamente vamos a ingresar nos van a priorizar en los mercados internacionales que están muy lejos de lo que nos requiere China. ¿Por qué? Por ser Ecuador lo que es un país en desarrollo y un país con una riqueza cultural que nuestros competidores no tienen. Abogado, los pequeños agricultores que a veces son los que no tienen estas voces de gremio. Aquí en algún momento entrevistamos a alguien que nos decía lo que pasa es que no les gusta gremiarse y no les gusta asociarse. Entonces les gusta estar de forma independiente y eso complica que se creen políticas públicas. ¿Es real o no es real esa historia que hay tejida en los pequeños agricultores que no les gusta asociarse y gremiar? La asociatividad no les gusta. Que no les gusta esta palabra no la asociatividad. Yo ahí tengo como que medio de mis reparos. Pero se lo pregunto a usted que trabaja con ellos muy de cerca. Y segundo ¿qué tiene que hacer Daniel Novoa el gobierno de Daniel Novoa para empezar a transformar la vida de estos agricultores? En campaña es facilísimo usar esta muletilla de tenemos que volver los ojos al campo y luego llegan al gobierno y resulta que ni siquiera van al campo. Grandiosa su pregunta y hacia allá iba con lo que en las temáticas internacionales lo que más destaca son los pilares del desarrollo sostenible. Un pilar es ambiental. Otro pilar importantísimo es cultural y por eso le decía que nosotros tenemos una ventaja respecto al resto de países que son nuestros competidores directos en lo que es específicamente poniendo los puntos claves camarón banano. Nosotros tenemos grupos vulnerables comunidades campesinas nosotros tenemos asociaciones cangrejeras nosotros tenemos asociaciones de concheros que tienen que tienen la capacidad la calidad reconocida por la constitución de ser grupos vulnerables que ser grupos que tienen una riqueza cultural ¿por qué? porque manejan una expertiz milenaria cultural la agricultura el aprovechamiento sostenible del manglar que es un recurso natural una especie muy rica y es una especie cites protegida a nivel mundial y nosotros y van de la mano con nuestra cadena productiva el medio ambiente los grupos vulnerables los pequeños agricultores y cuando se existen las auditorías de los eco etiquetados o certificaciones internacionales buscan cuál es el impacto cuál es el involucramiento de estos grupos vulnerables o estos grupos minoritarios respecto a las unidades productivas y la obligación la obligatoriedad del gran empresario de acompañarlos no para transformar su actividad sino para aprovechar esa expertise y que no se pierda hay empresas muy serias muy buenas que tienen convenios con comunidades campesinas para buscar en ellos no el territorio porque el territorio es intangible el territorio no puede ser cercenado está prohibido por la constitución y es un delito pero sí para aprovecharlo en conjunto con estos grupos vulnerables hacia territorios que no tienen vocación agrícola porque eso es una realidad e incentivarlos y hacia allá yo iba con el tema de los incentivos 150% de deducción de la base del impuesto a la renta a los grupos económicos que hagan esto que por un lado busquen la riqueza cultural de estos grupos pequeños los ayuden a transformarse a otros a involucrarse a insertarlos dentro de la matriz productiva y paralelamente otros aquellos que vayan enfocados a inversiones hacia lo sostenible porque también tiene relación el medio ambiente con nuestro sistema productivo usted sabe que una de las razones por las cuales nuestro camarón está libre de hormonas y antibióticos cero estrés es por el ecosistema mangler que está alrededor existe efectivamente malos elementos en todas áreas en todos sectores pero también existe un desprestigio por desconocimiento hoy en día el camaronero realmente responsable y que es beneficiario de su actividad precautela por el medio ambiente porque ha entendido la necesidad y la riqueza de mantener un ecosistema equilibrado un ecosistema sano porque eso se repercute en la producción en su camarón en la cadena de producción los intermediarios son un son vistos de dos maneras ¿no? ¿cómo hacer y el gobierno de Daniel Novoa para trabajar en esta cadena de producción que sea lo más sostenible lo más amigable y en el que todos ganen lo que deban ganar y no los intermediarios se vuelvan este cuco grande que le da casi que nada al agricultor empecé diciéndole cuando Omar hizo una pregunta importante políticas públicas equilibradas ¿no? ¿por qué tiene que haber tantas fases en la cadena productiva? ¿por qué tiene que haber un productor comercializador distribuidor exportador ¿por qué? ¿por qué no buscamos la manera de minimizar esta relación este impacto? hacia allá va la trazabilidad de los productos hacia allá va el poder cumplir con los estándares internacionales hacia allá hasta que el estado no tiene que entrometerse entrometerse el estado tiene que regular para precautelar para minimizar el impacto para poder ser un poco más libre respecto pero al mismo pero al mismo tiempo regular para controlar que no exista el libertinaje ¿qué prevén para el próximo año desde su sector en lo internacional? porque a ver tenemos problemas que hasta adentro pero afuera también hay inconvenientes hay conflictos hay temas arancelarios guerras arancelarias ¿qué escenario ven para el próximo año? pero en un minuto rapidito es un desafío lo que usted me dice como lo tiene el gobierno un desafío en tan poco tiempo le digo la verdad estamos trabajando para poner la vara alta para que el camarón ecuatoriano sea el estándar gol del camarón a nivel mundial pero le digo es imposible que otros países nos puedan competir en ese aspecto porque nosotros tenemos aciertos que otros países no lo tienen desde el punto de vista cultural como le digo desde el punto de vista ambiental y paralelamente la frescura que nosotros tenemos en nuestros productos que es lo que garantiza la salud humana del consumidor eso es lo que más destaca la comunidad internacional los mercados internacionales y que el Ecuador a diferencia de sus competidores lo puede cumplir gracias ¿es cumplido el reto? nada hay que llevarlo en un debate siempre cumplido que señale a los candidatos gracias al abogado Javier Valver Desperto en Desarrollo Agrícola y Acuícola que ha estado hoy día con nosotros en un café con JJ y aquí para cerrar ya la pregunta que hicimos en tiempo real que era la siguiente que contestaron ustedes desde las 6 de la mañana ¿cree usted que en la consulta popular de Novoa debe proponerse eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? 1400 votos en YouTube no el 66% ahora Angelito si el 25% y no lo sabe el 7% la misma pregunta en Facebook alcanzó los siguientes resultados no el 70% si el 20% y no lo sabe el 11% total 872 personas que participaron gran total 2272 en el sondeo de esta mañana muchas gracias volvemos mañana a las 6 de la mañana nos dejamos con los que saben de fútbol en la Radio Redonda en harta pelota que tengan ustedes un excelente día chao ah perdón 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 esa frase ya la pusieron esa frase es más vieja que mi abuelita el riff y raf no va a trabajar al universo no hay que exagerar bueno es culantro pero no tanto eso era porque mi abuelita el riff y raf es célebre si 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 pero ahora son la juventud la juventud es hecha persona eso eso es eso es viejísimo hombre pero yo la he dicho un millón de veces y toda la gente de cierta edad como yo la sabemos todavía tengo 10 segundos más para hablar qué otra cosa era que íbamos a poner qué íbamos a decir cuál era la otra eso era todo bueno ustedes no habían oído esa frase bueno es culantro pero no tanto se quiere decir haz esto sí pero no exageres eso es todo facilito me encantaba esa frase a mí en el colegio la decíamos a diario muchachitos estos ¿no? bueno buen día bueno no yo CC por Antarctica Films Argentina